Máximo Torres. Don Máximo, ¿cuál es el problema con el municipio de Catamayo? Que usted ha estado construyendo y hoy ya no puede construir. ¿Qué es lo que ha sucedido? En primer lugar, agradecer a Dios primero, a toda mi familia, a los señores que me han acompañado aquí, que sin ellos son una base fundamental para estar aquí. Explicarles primero, yo saqué el permiso el 13 de agosto para construir, para construir mis herramientas. Yo soy artesano, ese es mi trabajo. Yo pasé 16 años en España y fui a sacar el permiso, como todo. Lo que pasa es que llevo ya dos años aquí, fui a sacar el permiso, me lo dieron. Lo que pasa es que el único problema que tuve, que el único problema fue que, ¿sabes? Que uno cuando viene trabajando en otro sitio, pues siempre no tiene rol de pago, le piden todo eso. Entonces, durante esos tres meses no me dieron el préstamo. Entonces, me fui a otra integridad bancaria y le he hecho que la tercera integridad bancaria, ya faltándome unos cinco días para que se me acudique ese permiso, incluso tengo el depósito del banco, me vuelvo, digo, pues ya se me quedan cinco días, voy a sacar otro permiso, ¿no? Entonces, me voy, tranquilamente como todo, voy y saco otro permiso, pero ya con el dinero en la cuenta, porque uno sin dinero no puede hacer nada, bien sabes, señor periodista. Entonces, voy y saco el permiso, lo saco con todas las delegas, lo pago, todo pago, los impuestos, todo pago, y me lo dan el permiso. Entonces, cojo, compro materiales, compro todo, contrato al maestro, y ya llevamos, hacemos una semana, una semana hicimos hierro, porque mi hermano justo tiene la casa de al lado, ya está construida todo, ya armamos hierro, toda la siguiente semana hicimos los huecos, todos unos huecos grandes porque el terreno no es tan bueno, tocó hacer buenos cimientos, tocó excavar bien para hacer unos buenos cimientos, y llega el caso que ya parando la mitad de las columnas, viene el municipio, el señor comisario viene y nos pone un papel de la paralización de la obra, sin decirnos nada, sin antes de ello decirnos, me viene, pasa esto, o darnos algo, diciendo que, ¿por qué nos pararon la obra? Por parte del municipio no hubo ninguna notificación. Solo el momento llegaron, paralizaron la obra y nos dieron que firme un papel, nada más. Eso fue tan retrasante. ¿No le explicaron cuál fue, o cuál era el motivo de la paralización de la obra? Ah, y bueno, en ese momento sí, yo le voy a decir la verdad, en ese momento sí nos dijeron que sí, que el segundo permiso no está bien dado, y que por eso como que no lo hacen válido, según ellos lo anularon, ellos hacen y deshacen lo que, así se puede decir, porque me lo dan con todas las de la ley, yo saco el permiso bien en regla, todo, pago todo, saco préstamo, compro todo, el material compro, ahora tengo 100 sacos de cemento ahí que ya van dos semanas, más ahora esperando, si Dios quiere, con ayuda de Dios, y yo tengo mucha fe en Dios que ya el viernes se dictamará. El día de hoy ha habido una audiencia, ya con su abogado, usted también y todos quienes son también parte de esa lotización, que también están aquí presentes, y también las autoridades del GAS municipal, ¿cuál es el resultado de esa audiencia? El resultado es, pues ahora mismo quedó en, como es un poco, dijo el señor juez, que es un poco, quedó suspendida para el 20 de diciembre, para el otro 20, para dar el dictamen, el otro 20 de diciembre. Hay un problema ahí, ¿verdad?, que hay huecos de 3 metros, señor periodista, y me da miedo que se vaya a caer alguna persona, ¿me explico?, puede caerse un niño, hay una cancha al lado, se pueden caer niños, se pueden, ese es el problema, que no es solo yo, incluso el vecino de al lado, yo hice los cimientos, él me dio permiso, con toda buena voluntad, dijo, como yo, él pensaba que yo enseguida iba a construir, pues eso, yo lo hacía en una semana, dos semanas como mucho, íbamos a hacer el muro, todo, pero ahora mismo está ahí todo pelado, todo sin nada, solo puesto a las columnas, nada más. ¿Usted ha conversado tal vez con el señor alcalde, con algún representante del municipio? Lo primero, antes de hacer esta acción, fuimos a hablar con el señor alcalde, le decimos, pues mire, señor, yo le expliqué como tomeño, como catamayense, como inmigrante, le digo, señor alcalde, mire, yo soy, yo he estado 16 años en España, he trabajado, eso es un dinero bien habido, le digo, es un dinero que yo esfuerzo, yo no me ayudo allá, allá uno se sufre, se trabaja, se trabaja fuerte, yo sé que todos trabajamos, pero yo creo que siempre uno que inmigra, estar lejos de la familia, es un poquito más bueno el que sabe, el que entiende de un inmigrante. Y fuimos, hablamos con él, y le decimos, le decimos la propuesta, que por favor, que me deje construir, que es un cerramiento para ponerme un taller, es un taller, si tengo milotes para ponerme un taller, para poder empezar a trabajar aquí, pues, no sé qué tiene en contra de esos solares, no sé qué capricho tiene, no sé qué le puedo decir más, pero el hecho es que yo fui a hablar con el señor alcalde, él me dijo que no sabía nada. ¿Puedes parar? Me dijo, suba arriba a donde la señora arquitecta, subí arriba a donde la señora arquitecta, en planificación, subí a hablar con la señora arquitecta, le digo, el señor alcalde me manda que hable con usted, que ella, que ella, que por qué me ha mandado arriba, el hecho que que tampoco va a estar de arriba para abajo, de abajo para arriba, y así no, así no me, así no me dejaron en nada. Y aparte de eso, lo más malo que en la línea de fábrica ya me ponen, ya me ponen en proceso, en un proceso de utilidad pública. De ese cuento usted, yo lo que lo he comprado con tanto esfuerzo, vienen y me ponen eso en un papel, ¿quién me va a querer comprar? ¿Quién me va a querer decir a mí, oiga, cuánto vale? Cuando no lo puedo ni vender, no puedo hacer nada. Nadie me puede decir nada, 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 nadie me puede decir, oiga, cuánto vale eso, porque no puedo ni... Ahora mismo me tiene así, sin nada, como decir, solo porque él se la antoja poner en función de la pública ya. ¡Abajo la prepotencia del alcalde! ¡Abajo la prepotencia del alcalde! ¡Que viva la justicia! ¡Que viva el pueblo que les pagamos los sueldos! ¡Abajo la prepotencia! ¡Viva la justicia!